Soy amor, mi dueño, soy amor, mi dueño Soy amor, mi dueño, soy amor, mi dueño Soy paz, mi dueño, soy paz, mi dueño Soy paz, mi dueño, soy paz, mi dueño Soy alegría, soy gratitud Yo soy alegría, yo soy gratitud Yo soy alegría, yo soy gratitud Yo soy alegría, yo soy gratitud Soy alegría, yo soy gratitud Yo soy amor, mi dueño, soy paz, mi dueño Yo soy alegría, yo soy gratitud Yo soy amor, mi dueño, soy paz, mi dueño Yo soy paz, mi dueño, soy paz, mi dueño Yo soy alegría, yo soy gratitud Yo soy amor, mi dueño, soy paz, mi dueño Yo soy alegría, yo soy gratitud Yo soy alegría, yo soy paz, mi dueño Yo soy alegría, yo soy paz, mi dueño Yo soy amor Minyue, yo soy paz Minyue Yo soy alegría, yo soy gratitud Minyue Yo soy amor, yo soy paz Minyue Yo soy alegría, yo soy gratitud Yo soy amor Minyue, tú eres amor Minyue Somos amor Minyue, somos gratitud Minyue Somos amor Minyue, somos paz Minyue Somos alegría, somos gratitud Yo soy amor Minyue, somos paz Minyue Somos alegría, somos gratitud Yo soy amor, mi yo, tú eres amor, mi yo, te amo, somos amor, somos amor, mi yo, nos amamos, nos apoyamos, somos amor, mi yo, yo soy amor, mi yo, tú eres amor, mi yo, somos uno, uno, solo, somos amor, mi yo, universo, mi yo, amor, mi yo, universo, mi yo, amor, mi yo, somos uno, somos uno, somos uno, somos amor, universo, mi yo, amor, amor, mi yo, universo, mi yo, tú eres alegría, mi yo, granditud, gracias, granditud, gracias, granditud, gracias, granditud, mi yo, somos amor, 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 mi yo, somos amor, mi yo, puro autoconsciente, autoconsciente, despierto, puro amor, mi yo, yo, te amo, tú me amas, nos amamos, somos amor, somos amor, mi yo, somos amor, mi yo, somos paz, mi yo, alegría, gratitud, todo, mi yo, somos amor, mi yo, alegría, paz, mi yo, somos gratitud, mi yo, muchas gracias, muchas gracias, gracias, me doy, te doy, te doy, las gracias, me doy, te doy, te doy, las gracias, me doy, te doy, me doy, me doy, amor, las gracias, Hay muchas gracias por ser vos las gracias, por ser tú, por ser yo, por ser todo, bella madre naturaleza, amor, mi yo es. Bello cielo azul, bello universo, puro, puro amor, un solo verso, verso de luz, amor, mi yo es. Base, tengo la alegría, gratitud, un solo corazón. Corazón que vuela, corazón abierto, corazón del viento, corazón de amor, 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 amor. Corazón abierto, corazón de viento, corazón alegría, mi yo, autoconsciente, despierta, brinda. Amor, mi llue, paz, mi llue, alegría, mi llue, gratitud, mi llue, amor, yo soy, amor, tu eres, amor, somos todos, somos todos, uno, solo, uno, amor, mi llue. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, amor, yo soy, amor, mi llue, amor, mi llue, corazón, 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 amor, amor, mi llue, 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 Amor, 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 mint yo he. Amor, 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 mint yo he.